Hola chanchitas y chanchitos y menos al canal Los... Mi nombre es Yesenia Y hoy les traigo un nuevo video Un vlog Un vlog de día domingo Yo con los calcetines en la mano Renato ¿Cómo están mis güeras? Tanto tiempo de ayer del vivo Y del video Mis güeritas Hoy es domingo Nos levantamos como a las 10 Son 25 para las 11 ya Tengo que hacer varias cosas Voy a ir al super Vamos a ir al Lidra a comprar las colaciones De la semana Bueno que esta semana la tenía dos días nomás No tengo que comprar tanta colación Y que más Voy a ir a verle un cubre cama a los niños Porque Están como muy Muy livianito Están muy livianito Entonces ya está hasta el lado de la noche Así que le voy a tener que comprar eso Y quería ir a ver un livian Que aquí hay varios outlets Por aquí cerca Voy a ir a mirar Voy a ir a mirar para comprar un livian Pero lo voy a dejar guardadito Sí, pues no lo voy a sacar ahora Para tenerlo y para no gastarme la plata Y después cuando me pague YouTube Me quiero comprar el comedor Con lo de YouTube Me quiero comprar el comedor Así que ahí les voy a ir mostrando todo Mi chanchito se está bañando El Renato le estaba cambiando ropa Pero ustedes saben que anda por todos lados La Trini ya está casi lista Y vamos saliendo Vamos a ir al súper Entonces Ya mis huelas de no las voy a llevar al súper Pero a ustedes les gusta Hoy no me pinté los labios Me eché sombra Máscara de pestañas ¿Cómo se llama? Un brillito aquí Y quiero comprarme unas cremitas O sea, una por lo menos Una crema hidratante nomás Con eso me conformo Porque no tengo Me estoy echando esas nocturnas Que ya también ya está quedando cero Ahí salió mi chancho de la ducha Así que ya vamos Vamos a ir saliendo Ligerito Ya mis huelas Nos vemos Chanchita Miren vamos a bajar Bueno ya salimos ya de la casa Todo esto Nos vamos a bajar a mirar aquí Que hay una cosita aquí de muebles Como un outlet Claro es un outlet Y vamos a ir a echar una miradita Oh que linda repisa No hay una repisa Que linda Ya Ay aquí se puede estacionar Aquí al medio Es que ahí salen por ahí Ah No ya no me voy a dar uno ya No me voy a ir a acasar A pegarle el ruido Como es chiquitito No sé si puede agradar Pero vamos a intentarlo Que linda la lampa Si pues se parece a la de la Buenita venimos al home center ahora A ver las cositas lindas que hay Vamos a cachorrer aquí Aquí podemos encontrar bonito Ahí viene la casa bonita Pero estaba un poquito carita Si estaba caro allá Pero igual me compré su cosita allá Después la casa le hago el hall Bájale Bájale Hola mis güeras Ya vamos llegando aquí Vamos a ir a vitrinear Güeritas Pero blanco tiene que ser Porque Porque es todo blanco muchacho Porque así quiero la decoración O cremita así Beige Que lindo Sí Ay, me gusta 5.990 Dispensador Zebra Chanchita, júntenme caja Me la envían ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? ¿Qué es loco? ¿Qué? ¿Este de ahí? ¿11.990 esto? ¿O 7? ¿Qué? ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? Espérame, lo voy a guardar Ahí voy a ir viendo Sí, también está bonito ¿Este? Hoy está suavecito ¿La brinco este? ¿Ah? ¿De mi take? ¿Pero de baño? Sí Igual son otra calidad Hay que decirlo Las cosas como son Diez Aquí está mi perdición ¡Pero de baño! ¡Ahí está nuestro! ¡Pero de baño! 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 ¿Me lo voy a guardar? Así, de este color. Así, así. Esto me hace un ipad, como un pacotín. Cinco días con el tren. Ah, sí, es que no quiero ni... ...paticarlas. ¡Suscríbete al canal! 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 Miren, güerita, las tazas. Qué bonita. Están a 2,990. Ya. Vamos, güerita. Ay, miren. Bueno, en la casa le voy a comprar lo que... O sea, le voy a mostrar lo que compramos. Ya. Trini quiere venir a mirar acá. No sé qué cosa. ¿Qué andas buscando, hija? ¿Lápices? Sí. Como se hace, se hace en el modo artístico. Ya. 2 por 10.000, pues. 2 por 10.000. Chanchita, esta es la lasaña que hago yo. Esta. La tradicional. Y yo no la cozo en agua. Así nomás. La voy a llevar una pastel de nuevo. ¿Queréis probar eso? Ya llévese uno. Ya. Vamos a llevar carne molida también. Esta me gusta, la de pavo. Queda rica la lasaña con esta. Carne molida. Pechuga de pavo. ¿Por qué esa es más barata? Ah, igual viene el menú aquí. Voy a llevar esta. Ya, sáquelo. ¿Cuántos faltan? Eh, 6. De masa. Sí, es rico el de macho. Toma. Faltan 2. 2. ¿Pera? Ya. Agüita de pera. Ya. Vamos. Aquí están las cremitas. ¿Qué es esto? Ah, esto es como una colonia que viene de... Está bonito. Para regalo. Tienes que comprar una cremita. Antiharrugas. Sobre 35. Esta es la mía. Antiharrugas y de roceos 24 horas. La otra sobre 45. No, sobre 35 nomás. ¿Para qué tanto? Ya. Ya ahora estamos donde mi mami almorzando. Es un almorzado. Todos los días comemos cosas ricas. Un almorzado en el horno. Un aintiñ fundamental. Es un almorzado, Century. Un almorzado en el horno. Un almorzado en el horno. Es un almorzado en el horno. Un almorzado. No de un... ¿No? Ya. ¿No? Ya, les voy a mostrar las cositas que compré. Les voy a mostrar la mercadería, que fueron las colaciones, cereales. Compré bien esa, porque queremos unos completitos a la tarde. Galletas y eso. Lo mismo de siempre, ¿ya? Pero compré unas cositas en Home Center, en el Lider. Y en el localcito que se va a ver el primero, cositas para el hogar. Así que es haul de cositas para el hogar. Entonces voy a empezar con esto que lo compré en el Lider. Que yo quería comprarle un cobertor a la trill, pero no encontré de plaza y media. Habían de dos plazas y todo. Y a la trill le gustó este, bueno a mí también en realidad, que es con chiporro abajo, miren. O sea, no es chiporro. Esto se llama, chepa, chepa dice. Entonces, este le compré y me costó 7.990. Este le voy a colocar en la canita porque el que tiene es muy delgadito. Y encima tengo otra frasa de polar, que también se la voy a poner ahora. Una gris, esa le voy a colocar abajo. Esta encima y también un cojincito. Un cojincito que a ella le gustó, que es este de corazoncito. Este estaba a 7.990 creo, a ver, déjenme confiar. Entre 7.990 y 6.990. Que igual estamos pensando en la decoración del depa. Entonces, estos son los colores que yo quiero y que la trill también quiere, obvio. O sea, ella quiere, yo, por mi blanco, pero ella quería rosadito. Y decía rosadito pastel. Así que rosadito pastel. Déjenme ver, déjenme ver dónde está el cojín. La mantita, 7.990. Ah, el cojín 3.990. Pensé que estaba más caro el cojín. 3.990 el cojín. Está bonito. Qué lindita suavecita. También, ya. Y al renatito le compré este. Al renato le encontré un color más o menos aceptable para el azul con turquesa. Que el azul, azul decía. Le gusta el azul. Entonces, este de plasimé y se plumó en micro fibra. También se lo vamos a estar colocando. Este me costó un poco más caro. Plumón 14.990. 14.990 este plumóncito. House del LIDER. LIDER. Porque después me preguntan y me preguntan en otro video y ya pasó la vieja. Ya. ¿Qué más compré? En el local, el primero que fuimos, había una cosita que yo quería hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que no quería comprar, pero igual no encontraba que estaba caro. Un centero en esas tiendas. Y yo dije, no, cuando tenga mi hogar lo voy a comprar. Entonces, ahora era la oportunidad de comprar. Ah, me faltan unas cosas del LIDER. Ya no importa. Miren. Me compré esto. Que lo puedo usar para dejar las mantitas. O colocar una plantita aquí. Pero tiene que ser una planta más o menos grande. Entonces, ahí estoy viendo si compro una plantita artificial. O lo dejamos para las mantitas. O no sé. Y este me costó 7.990. Aquí está el precio. En la tienda esa, en la primera que fuimos, había cosas hermosas. Jueras hermosas. Unos floreros lindos. Eran como... Había unos que venían tres diferentes tamaños. No había cosas. Miraba y yo decía, ¿a quién me llevo? Y quería llamarme una cosa, pero no sabía qué cosa. Pero después vi este y el más grande, 7.990. Así que lo encontré hermoso. Entonces uno lo pone, no sé, con cualquier lado ya. Te cambia la decoración de la casa y se ve más bonito. Estos son los colores que yo quiero en mi nuevo hogar. Ya. Ah, y en el líder también compré estos calcetines. Porque no hacían falta. La trini sobre todo. Le compré estos tres pares. 2.490. Que ya quería calcetines largos. Porque ya a los cortitos le estaba dando frío. Le compré dos para el Renato. Mil pesos. Y un par para mí, mil pesos. Para mi chanchito no había. Hay que decirlo. Las cosas como son, no había. No sé por qué de hombre. Uy, que es difícil las cosas de hombre. Para el Renato igual me costó. Miren, súper simple el del Renato. No había de diseño. Le dije, no sé, pues con dinosaurio. No, no había. No encontré. Yo quería con monitos. Mi chanchito me decía unos monos. Al principio yo no quería. Me decía, no, tan chillón y la cuestión. Después dije, bueno, igual podría ser unos azulitos con unos dinosaurios. Algo así. No encontré. A lo mejor en otros lados pueden haber. Pero igual más caro. Y por eso me gustó este. Porque no estaba tan caro. 14,990. Porque vi en tiendas. 25, 30 lucas plumones. No sé, por de Mickey. Porque a él le gusta Mickey. Pero son más caros. Pues bueno, ahí ya tendría que comprarla a él. Y era. Nadie más. Ya. Y en el líder también me compré. Una cremita. Una cremita. Esto no es del hogar, pero es para la dueña de casa. Y sin dueña de casa, no hay hogar. Buscándole la excusa. No. Ustedes saben que ya no tenía crema siquiera. Así que tenía que comprarme la cremita. No voy a dejar. No voy a meter aquí al bolsillo. Ahí lo voy. Me compré esta de L'Oreal. Hidra Total 5. Dice, cuidado, día antiarrugas. Eso es lo que yo necesito. Antiarrugas. Hidratación 24 horas. Con colágeno. 50 ml de 35 años y más. O sea, estoy ahí. En la quema. En la quema. Más calorial igual. Son buenas estas. Y esta me costó. Igual son pequeñitas. No duran nada mucho, pero bueno. Así son. A ver. 4890. Casi 5.000 pesos. 4.000, 8.90. Ya. Y también. En Home Center. Compramos un escobillón. Una escoba. Un azul. Que anda por ahí. Que no sé dónde está. Estaba 9.90, güeras. Estas son de buena calidad. Son de Home Center. Son buenas. El color. No me gustó nada mucho, pero. Pero igual. Aquí está la escoba. Falta el palito que anda por ahí. Esa me costó 1.000 en Home Center. 9.90 en Home Center. Y también compré otro portacubiertos. Pero este es de acero inoxidable. Sí. De acero inoxidable. Seca cubierto de acero inoxidable. Dice aquí. Y este me costó. 4.000, 9.90. Este igual es de mejor calidad. Hay que decirlo. Pero no voy a cambiar el otro. Lo voy a dejar ahí. Standby. Hasta que. Esto lo voy a guardar para allá. Para el depa. Lo vamos a ir guardando. También me compré. También me compré un espumadero. Porque acuérdense que boté todo lo otro. Y yo dije. Ya me voy comprando de a uno por lo menos. Un espumadero. Del color gris. Con esto de color. Es de. Como de goma. Pero de color madera. Mango. Madera. Dice. Pero en el color madera. Sí. De color madera. Miren. Este me costó. 3.490. Entonces después cuando vaya de nuevo. Me compro otro. Otro. ¿Qué más compré ahí? Aparte de este que tengo aquí. Ya. Eso sería. Y lo último que me compré. Miren qué lindo. Un delantal. Voy en casa yo ya. Pues yo ya ando pensando en eso. Un delantal. Este color. Me gusta. Se parece a los vlogs que veo yo. Asiáticos. Que me encantan. Me encantan. Así que yo dije. No. Yo necesito un color neutro para mí. Así que voy a abrirlo para verlo. Porque se ve como chiquitito. Ay. ¿Por qué no lo puedo abrir? Ahí sí. Tuve que romperla. Este delantal costó. 4.000. Está barato. Barato encuentro yo. Y encima este se puede lavar. Ah. Oh. Está bonito. Miren. Como de. De estos de. Los coreanos. Los que usan las coreanas. ¿Han visto esos vlogs? Miren qué lindo. Me gusta mucho. Tengo la camilla aquí todavía yo. Ahí. Miren qué lindo. Me encantó. Me encantó. Un color sobrio. Bonito. Elegante. Pandar. Es dueña de casa. Para cocinar. Me llega sobre la rodilla. Mira. No. Maravilloso. Buenas. Me encantó. Lo voy a sacar por acá. Ya mis güeritas. Espero que les haya gustado este video. Ah. Miren. Mi mamá. Me trajo un ramito. Un ramito por. El día de. ¿Cómo se dice? Domingo ramo y día. Domingo ramo. Y ahí. Ahí. Para que se sienta. Este protegía nuestra casita. Y miren. Tiene romero. Me dan ganas de sacar. Este yo creo que se lo voy a sacar. Y me lo voy a dejar para hacer un tecito. Miren. Romerito. Queda muy rico el tecito con romero. La carne también. Miren. Qué bonito. Mi mamá lo preparó. Se compró uno parece. Y de ahí me sacó uno a mí. Porque no vendían en ni un lado. Cuando fue mi mamá ya no quedaban nada. Creo que empezaron a vender como a las ocho y media. Dijo el caballero. Y ya después no vendían. Tuvo que ir. Pasó por todas las iglesias de las comunas. De la comuna aquí. Tuvo que ir a Los Urdes. Allá encontró. Que andaban a buscar esto. Así que ahí. Después acá pasó a mis. Algo así me dijo. Algo así. Así que me encantó el delantal. Mira Trini. ¿A qué te llama este delantal? ¿Qué te suena? ¿A gran sabor? ¿Cómo? Es que no estoy sintiendo la pregunta. Estilo coreano. Pues güera. Ah, sí. A gran sabor. Ya. Ya güera. Espero que les haya gustado este video. De compritas. Salida de día domingo. Si fue así denle like. Suscríbanse. Compartan. Comenten. Activen la campanita. ¿Ya? Y nos vemos en un próximo video. Mujueras. Adiós. Mañana les muestro. Cómo se ven las camitas. 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 Cómo se ven las camitas.